El paso de juniors a profesionales es durísimo, es muy distinto. Ella desde las categorías menores que siempre está entre las tres primeras, así que siempre tuvo ese potencial. Y ahora hace un año y pico que ya está sana, sin lesiones, jugando muy bien, y bueno, por eso se dio todo esto. Se vienen cumpliendo los pasos en los tiempos lógicos. Ahora, bueno, el año que viene hay que encontrar apoyo para poder hacer todo lo que hace falta hacer, ¿no es cierto? Viajar y competir. Bueno, en los circuitos de juniors hay mucho viaje, un poco menos, ¿no? Pero ¿ha viajado también jugando o no? Todo el tiempo, no para. Ella ahora quedó 43, entra a cuadro principal en Roland Garros y Wimbledon. Entonces, bueno, la asociación y la Confederación Sudamericana ayudan para que se sea. Ahora, ¿no? Es el paso que dicen que es el más difícil, pasar de junior a profesional. Pero se juegan distintos torneos y ya por plata y por otras cosas. ¿Y vos ya jugaste alguno? Sí, el año pasado en Italia hice una gira de cinco semanas. Y ahí saqué dos puntos WTA.